Laura, levántate ya, ¿qué es la hora? Ya hubo de volvada un manquito. ¡Laura! ¡Laura! ¿Pero qué haces aquí? ¿Has hecho un frijajito para usted? ¿Qué me querés? Para dormir, preparando algo. Pero es que está en toda chiquilla. ¡Papá, papá! ¿Ya están aquí? ¡Ya va, ya va! ¡Papá, papá! ¿Son mamá y la abuela? ¿Qué están hablando en día chiquitina? Abuela, que yo soy muy mayor. ¿Sabes, abuela? No ha tenido un frijajito. ¿Qué está la abuela? ¿Qué viene cansada? ¿Qué está chiquitina? Sí, está en la chiquitina. Bueno, pues, ¿lo abuelo? No ha tenido un frijajito. No es mejor café acá. No es mejor café. No. ¿Qué está chiquitina? Sí. ¿Cómo estás chiquitina? ¿Por qué? ¿Qué está chiquitina? No. No. Y no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!